Primero parecía que sí, pero al final y por suerte fue que no. Musa Diaby no se fue a Arabia Saudí, pero donde sí se ha ido es al Aston Villa de Unai Emery. Así que hablamos de ese fichaje que creo que tiene mucho que aportar en el equipo villano. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de uno de los fichajes más llamativos de las últimas semanas principalmente porque estuvo a punto de irse a otro equipo, estuvo a punto de irse a otra realidad futbolística completamente distinta como es la de Arabia Saudí. Ya sabemos que están pescando los saudíes en el fútbol europeo, ya sabemos que se han llevado a unos cuantos jugadores que ya estaban en el devenir de su retirada o de su pasito a un lado en el fútbol de primer nivel, pero también están intentando llevarse jugadores de gran nivel para el futuro, jugadores como Musa Diaby o jugadores como los que ya han dado el paso y se van hacia Arabia Saudí. Vamos a hacer un vídeo dentro de muy poquito hablando de todo esto, pero hoy me quiero centrar sobre todo en el fichaje de Musa Diaby por parte del Aston Villa, un futbolista que a mí me impresiona, siempre que lo veo la verdad es que me gusta cada vez más. Creo que es un futbolista que además se ha adaptado muy bien a diversas posiciones, es un jugador que puede jugar en varios lugares, creo que es un futbolista bastante útil en esa línea ofensiva, un jugador que parte desde la banda pero que luego puede ser media punta, puede aparecer como segundo delantero, es un jugador con muchísimas cualidades, con una característica esencial que es el regate, el desborde, esa velocidad inmensa y sobre todo luego la finalización. Creo que es un futbolista con muchísimas cualidades, con unas características ofensivas impresionantes y que llega precisamente a un equipo que tiene ganas de superar esos escalones que ha vivido en las últimas temporadas, sobre todo con Unai Emery creo que apuesta por una idea, por un proyecto a largo plazo y sobre todo por encontrar una estructura que le dote de una identidad y que en el futuro sea reconocible. Ese Aston Villa de Unai Emery que ya se está construyendo, que ha tenido piezas y fichajes creo que muy interesantes, como puede ser también el de Pau Torres, como todos sabemos, también pescado en la liga española. En este caso, Diaby deja al Bayern Leverkusen para irse al proyecto de Unai Emery y antes de hablar de ello, vamos a recomendar como siempre que os suscribáis si no lo estáis ya, que le deis al botoncito para haceros parte de esta gran familia y por supuesto que deis like al vídeo si os ha gustado, que compartáis el contenido si creéis que hay alguien a quien le puede interesar y por supuesto que comentéis todo lo que queráis en los vídeos, que yo soy muy feliz leyéndolos y por supuesto contestándolos. Así que vamos a hablar ya de Musa Diaby, de este futbolista que bueno, ya es parte de la disciplina de la Aston Villa, que ya ha debutado incluso con el equipo de Unai Emery. Aquí lo tenemos ya con la camiseta de la Aston Villa, con un escudo que a mí no me termina de entrar por los ojos, no me gusta a mí demasiado ese escudo de la Aston Villa. Ya sé que me vais a decir, es un escudo antiguo, es un escudo que recupera la esencia de un anterior, lo sé, lo sé, pero yo la verdad es que era muy fan del anterior logo, del anterior escudo, creo que en este sentido creo que a uno le tiene que entrar por los ojos para que le guste o no le guste, no tiene que ver con el hecho de que lo hayan cambiado. El Real Valladolid también cambió, han cambiado un montón de escudos en los últimos años, pero en el caso de la Aston Villa, pues la verdad es que no me convence demasiado esta forma, estaba ya muy acostumbrado al escudo de los últimos años y es muy difícil sacarme de ahí, sacarme de esa idea. Dicho esto, Musa Diaby, un futbolista que llega ya al Aston Villa, un equipo que, bueno, ya digo, ha estado peleándose hasta el último momento por llevarse a este jugador, por que no se lo llevaran precisamente al Nasser, el equipo precisamente de Cristiano Ronaldo, un equipo que está firmando grandísimos jugadores, sí que me llama la atención que Arabia Saudí picara en la puerta precisamente de Musa Diaby, un futbolista extraordinario, por supuesto, y un futbolista que obviamente les seducía, pero me llama la atención, porque normalmente sí que es cierto que era más habitual ver jugadores que quizá estaban en la última parte de sus carreras, que Diaby hubiera decidido irse al Al Nasser, al fútbol saudí, realmente me hubiera chocado muchísimo, ¿no? Es un jugador que tiene todo el futuro por delante, futbolista surgido además en el Paris Saint-Germain, un equipo que, bueno, de alguna manera sí que se criticó un poco esa política del Paris Saint-Germain por dejar salir a Diaby, después ha sonado para varios equipos, incluido el Real Madrid, parecía extraño, ¿no?, que Diaby optara por irse al fútbol saudí tan pronto, 24 años, un jugador con todo por delante, y bueno, yo creo que este salto a la Aston Villa sí que le viene bien, ¿no? Es un equipo que yo creo que va a atacar muy alegremente, que Emery, los equipos de Emery normalmente sí que tienen cierta creatividad ofensiva, que yo creo que le va a permitir ser bastante vertiginoso, ¿no?, dentro del conjunto villano. Yo creo que dentro de lo que son los equipos de Emery sí que tienen esa verticalidad, esa capacidad para darle cierta libertad a los jugadores ofensivos, para llegar muy rápido a portería contraria, para tener esa serie de oportunidades, ¿no?, y sobre todo trabajar todos muy juntos y de manera estructurada para que haya los menos errores posibles a nivel defensivo. Yo creo que dentro de todo este contexto, tener la creatividad, la velocidad, el arrojo y la valentía de un jugador como Musa Diaby, yo creo que gana enteros precisamente la idea de Unai Emery, por eso yo creo que la Aston Villa ha luchado tanto por Diaby. Emery se lleva a un velocista, así dice Iván Cordovilla en el diario AS, que la Aston Villa se lleva y cierra ese fichaje de Musa Diaby, un delantero del Bayern Leverkusen, que ya sabemos que con Xavi Alonso realmente la temporada pasada tuvo muy, muy buena temporada, creo que Diaby además recuperó de alguna manera una confianza que había ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Sí que es cierto que ha tenido como diversas etapas en las que no ha terminado de ser o de estar cómodo, ¿no? Termina dando el salto a la Premier League, una Premier League que de alguna manera también ha sido un poco víctima, ¿no? de esa mirada de Al Nasser, de Arabes Saudí, del fútbol saudí, para encontrar jugadores que pudieran dar el salto. El día 20 de julio el portal B-Shocker decía precisamente eso, ¿no? que Diaby estaba en el punto de mira de Al Nasser, llegó a hacerse muy serio, ¿no? el tema del fútbol saudí y del propio Diaby, creo que hubo informaciones que se acercaban mucho, ¿no? a la posibilidad de que Diaby, de que el jugador francés terminara en el fútbol saudí, algo que a mi punto de vista pues hubiera sido algo demencial, ¿no? Aquí lo tenemos Musa Diaby, jugador francés, ahora ya propiedad del Aston Villa, 24 años, es de la generación de 1999, metro 71, zurdo, es un futbolista que sobre todo gusta de jugar en banda derecha para tener esa diagonal perfectamente marcada hacia la portería contraria, un jugador que se siente muy cómodo jugando en banda contraria, es un futbolista que también puede jugar en banda opuesta, a pie natural, pero que tiene esa preferencia, ¿no? Es un jugador además que tiene esa tendencia a la finta, ¿no? Al quiebro, a ser un jugador vertiginoso en movimientos particulares que le hagan desbordar, que le hagan regatear, que le hagan tener ese uno contra uno contra el rival en el pico del área. Luego además tiene un buen disparo, por lo tanto es un futbolista que tiene esa necesidad de desbordar y de también alimentar la jugada con la posibilidad de encontrar el ángulo y buscar portería. Un jugador, ya digo, que a mí me hubiera encajado incluso en equipos de un poquito más, de un escalón más que el Aston Villa. Creo que es un fichaje enorme por parte de los de Birmingham, precisamente por eso, ¿no? Yo creo que podría ser un jugador que estuviera en equipos con mayor ambición incluso a nivel europeo. En 2009 empezó en el Esperance París, en 2013 llega al Paris Saint-Germain, no se va hasta el año 2019 al Bayern Leverkusen, pero pasa una temporada bastante buena además en el fútbol italiano, en el Crotone, cedido por el Paris Saint-Germain y en 2023 ya termina siendo fichado, como decimos, por el Aston Villa de Unai Emery. Dentro de lo que es su despliegue a nivel posicional, a mí me ha dado por poner un poquito estas posiciones tal y como las veis. En amarillo los lugares donde puede ocupar un espacio, donde puede cumplir con el rol de manera quizá más limitada, ¿no? Porque cuando juega a pie natural no me parece que sea un jugador tan extraordinario, tan diferencial. Y luego porque creo que en una posición tan alejada de la frontal del área como puede ser la del media punta, creo que podría ser un jugador efectivo, pero me parece mucho más interesante si lo acercamos un poquito más a la frontal. Creo que es un jugador que además, incluso partiendo del carril interno, que no es tan común verlo ahí, sí que es un futbolista que gusta de caer a una banda, ¿no? Lo hemos visto con bastantes jugadores. De hecho el otro día hablaba de Hugo Félix, ¿no? Un futbolista que juega en ese carril interno, pero que siempre cae a una banda. No es exactamente un extremo. En el caso de David es un poco al revés. Es un jugador que es un extremo, que le gusta jugar a banda cambiada y que luego puede partir de ese carril interno y ser un futbolista que ocupe ese carril, ¿no? Siendo un media punta, echado a la derecha, bueno, algo un poco más específico según el rol. Sí que me parece que su posición prioritaria tiene que ser la de extremo derecho, sobre todo porque le facilita ese ángulo que comentábamos y sobre todo porque tiene esa libertad y esa confianza para venirse hacia adentro o irse hacia afuera dependiendo de la necesidad de la jugada, ¿no? Es un jugador que domina bastantes vertientes. Dentro de sus características y habilidades a destacar, el regate, por supuesto, ese uno contra uno, esa finta, ese quiebro, esa capacidad para mover el balón muy rápido delante de la defensa, velocidad, es un jugador súper veloz en esas jugadas en las que el contragolpe le busca posicionalmente, es un futbolista que se puede plantar muy rápido en área contraria. La finalización, porque es un jugador muy pulcro a la hora de finalizar, es un futbolista que no se aturulla en esos metros finales, es un jugador con bastante elegancia y luego una visión de juego extraordinaria. Es un futbolista que sabe hacia dónde tiene que ir la jugada generalmente, es un futbolista que construye muy bien la jugada ofensiva y sobre todo que en esos metros no se pierde, no tiene demasiadas dudas. Es un futbolista que tiene claro hacia dónde quiere que vaya la jugada y eso muchas veces facilita no solo el trabajo al propio jugador, sino también a los que lo rodean. La temporada 2022-2023, con sus saltos y con sus bajos, con su rendimiento mejor o peor, con sus dudas incluso, ha sido extraordinaria. 48 partidos, 47 titularidades, 3.859 minutos jugados con el Bayern Leverkusen, 14 goles, 11 asistencias. Son 25 goles en los que ha estado envuelto directamente por dar o por finalizar la jugada Musa Diaby. Creo que realmente es uno de los nombres más importantes, sin duda, del Bayern Leverkusen. Es un jugador que además, de alguna forma incluso, me parece que ha relevado muy bien ese puesto que Florian Birch había dejado un poco en el aire. Un jugador joven que tuviera esa iniciativa, ese arrojo, esa predisposición a ser el que moviera un poco el árbol. Yo creo que tras la vuelta de Birch, además, son dos jugadores que se han entendido perfectamente y que se han complementado francamente bien. Dentro de Francia, muy poquitas presencias, titularidades solo 3, partidos jugados 10, apenas 350 minutos jugados. Yo creo que su presencia también se ve un poco taponada por el rol de Griezmann y sobre todo por esa presencia de Ousmane Dembélé en el equipo nacional. Yo creo que Musa Diaby estaría probablemente entre los 11 titulares, sin duda alguna, si Ousmane Dembélé no fuera la selección, pero está por delante un jugador que tiene ese arrojo, esa capacidad para salir por ambos perfiles en esa banda derecha y que generalmente tapona un poco sus posibilidades. Yo creo que en el futuro va a ir entrando poco a poco. Y bueno, esto es lo que dice Unai Emery. Queremos mejorar nuestro nivel en el último tercio del campo y él nos va a ayudar. Puede jugar por la derecha, de 10, por la izquierda. Estamos muy emocionados con su fichaje. Creo que es un jugador espectacular para que se lo lleve el Aston Villa, para que se lo lleve Unai Emery, Unai Emery que yo creo que va a jugar con diferentes tipos de equipo, o tipos de dibujo táctico. Estoy viendo que aquí hay un 4-3-3 que no existe. Siempre tengo problemas con esta pantallita. Siempre me equivoco con el dibujo táctico. Como tengo el 4-3-3 de inicio, pues muchas veces no lo cambio. Ahí tenéis el 4-2-3-1 en el primer dibujo. En el segundo tenéis el 4-4-1-1. Y en el tercero tenéis el 4-4-2. Yo le veo sobre todo en esa posición de extremo derecho. No le veo tanto como media punta, como segundo delantero, como dice Unai Emery. Pero es verdad que puede participar en ese tipo de posiciones. Y obviamente yo creo que es un jugador que ante la necesidad se adaptaría perfectamente a esa solicitud. Y bueno, creo que es un jugador que encaja perfectamente con lo que quiere Unai Emery de un delantero, de lo que puede darle Diaby a cualquier equipo. Creo que es un futbolista que por su polivalencia, por su facilidad para adaptarse a diferentes contextos, y sobre todo por su manera de acelerar el juego, de generar cierto caos ofensivo a las defensas rivales, yo creo que en ese sentido, creo que Musa Diaby va a ser un fichaje de un rendimiento inmediato para prácticamente todos los clubes de la Premier League. Pero, obviamente ha sido el equipo de Birmingham el beneficiado, obviamente es el que se ha llevado el gato al agua, y en ese sentido creo que Musa Diaby va a tener la suerte de trabajar con Unai Emery, que creo que tiene las ideas muy claras sobre lo que tiene que ser este Aston Villa. Dicho esto, y espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta mirada a Musa Diaby, a lo que puede ser su fichaje por el Aston Villa. Quiero que comentéis y digáis un poquito qué os parece el fichaje del francés por parte del Birmingham, qué os parece el proyecto de Unai Emery, por supuesto, con Diaby en la delantera, y claro que sí, si no os habéis suscrito, por supuesto, suscribíos, dadle like al vídeo, y por supuesto, y como siempre, gracias por estar al otro lado.